Y que onda señores, como están? Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo video de su amigo y servidor Rockerote192 Como no, con muchísimo gusto, si, si, así es, trayéndoles hoy un nuevo videito, videito de, como ya es costumbre en el canal, un unboxing Unboxing, un unboxing, señores y señores, como no, con muchísimo gusto, un bonito gadget electrónico, muy padre, muy bonito, muy coqueto Y el día de hoy nos encantamos por el audio, señores, si, si, así es, un bonito gadget electrónico En cuestión de audio, unos auriculares, señores, y no cualquier auricular, es el auricular más top, hoy por hoy En el mercado de los auriculares in-ear, de la compañía Sony, de la compañía japonesa, vamos a verlo Es el modelo WF-1000XM3, es decir, la generación, compatible con Google Assistant, que nos dice que tiene una aplicación Y que tiene, no sé si se puede ver por ahí, Noise Cancelling Esto es wireless, y tiene una cancelación de ruido activa, señores Estos auriculares son bastante caros, están por ahí de los 250 dólares No es para todo tipo de bolsillos, sino para aquellos que gusten, nada más De la óptima calidad de audio y de sonido, señores Entonces, pues vamos a proceder a hacer el unboxing, como uno con muchísimo gusto, señores Marca Sony, aquí podemos ver la parte de atrás Hi-Res Audio, son unos audífonos muy top auriculares Para eso vamos a necesitar nuestra pequeña Victorinox, como uno con muchísimo gusto La cual, pues vamos a proceder a abrir Vamos a proceder a realizar el unboxing, señores y señores Ok Por ahí estamos Vamos a proceder a retirar el celofán Ahí estamos Todo esto Todo assistant Tenemos aquí todo el firmware Y bueno, señores, pues aquí los tenemos Vamos a proceder a sacarlos La caja es así como un cajón Y bueno, pues ya no tenemos nada más por aquí De este lado tenemos instrucciones para su emparejamiento Y si abrimos un packaging muy coqueto Tenemos los, el equipo Tenemos lo que es la caja El stand para cargar Para cargar los audífonos Que la verdad se siente muy bien De óptima calidad Entrada micro USB tipo C Porque esto es de última generación Tenemos los audífonos Los cuales vamos a proceder a sacar Aquí están Bonitos La verdad Muy bonitos Podemos ver ahí Sony como con un color cobrizo Muy bonito, muy coqueto Vamos a proceder a dejarlos en su estuche Y tenemos de este lado Otras instrucciones Las cuales se levanta de aquí Esto Y tenemos almohadillas para los oídos Y tenemos un cable Y tenemos manuales Cable y manuales Bueno pues esto lo vamos a dejar prácticamente como estaba Puesto que pues realmente no nos interesa mucho Lo que nos interesa son Pues es la base Que la verdad se siente en un tacto gomoso Muy bonito Y los audífonos señores Entonces pues bueno Voy a proceder a Aquí podemos ver el logo de Sony Voy a proceder a encenderlos Voy a proceder a hacer el pairing Y en un próximo video señores Les esperen el review Con mis impresiones Con mi overall De estos grandes audífonos de Sony Los M Perdón WF W de wireless F de No sé de que sea Como los pequeños Fones Mil X la serie Y la M3 Que es la tercera generación Los audífonos más top De Sony hoy por hoy Y pues bueno señores Yo les agradezco mucho Que hayan visionado este video Y nos vemos en el próximo Con la review Muchas gracias Bye bye